¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net Si quieres saber más, link en la descripción ¿Qué andas hablando mal? No, 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 todo lo contrario Yo de Barry solo puedo decir cosas buenas Lo único mal que puedo decir de Barry es que va a morir joven, de cirrosis Y me da mucha pena Porque el cabrón bebe El cabrón bebe como 100 alcohólicos, eh En línea recta Ese cabrón Mira que le quiero un montón, eh Pero es que Barry tiene que dejar un poquito de... Yo no quiero que muera joven, tío Le quiero un montón Yo a Barry le quiero un montón y no quiero que muera joven, tío Solo tengo buenas cosas que decir de él Nada más La verdad que Barry se lo montó bien, ¿vale? Porque están organizando un evento enorme Y... Estuvo muy pendiente de nosotros Se lo curro bastante Barry es de la rapa... Sí No es normal lo que bebe Barry Es que no es normal, tío No es normal Te lo juro, no es normal El tío se puede mandar Cuatro botellas De vino Y al día siguiente estar fresquito Como si nada O sea, no entiendo Es una cosa de locos, eh Lo de Barry A mí me da un poquito de miedo Te lo digo, eh Citroen me está amenazando ¿Qué te ha hecho? Igual te metes un manito bien rico ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Jugamos de nuevo Ganar partida Regalos subs ¿Sabes que cumplo? Eh, jamoneiro Yo sé que tú cumples, hermano Si ganamos partida Sé que cumples ¿Me estás llamando, tormenta de granizo? Papá, os y fel Beben más Por lo menos Barry solo bebe de fiesta Eso sí ¿Qué haces tú? Grande Ahora vengo, ¿vale? Un momento Grande, Duriel Bebé Mucha suerte Gracias, guapo Un beso Muchísimas gracias Eh... Tenemos mejor team que ellos Vamos a ganar esto, eh Jamoneiro Acabas de perder un subcrack Pero bueno Lo de que Felp y Papá Oso Beban más Yo creo que sí Aunque también depende, eh Porque Felp y Papá Oso Beben cervecitas Que igual las cervezas tienen Cada una de las que ellos se beben Igual tienen una graduación De cuatro grados Eh, shouts En cambio el tío Barry Se mete ahí sus Sus cócteles jugosos, eh Se mete sus Sus cóctelitos Sus jaggers Sus vinitos Su ginebra Su whisky Se mete todo lo que pille El tío Buenas tardes En Yusa ¿Qué hora es por allá? ¿Vives en USA, bro? Aquí son las Siete de la tarde O siete de la noche Igne... Eh... Heal o Exhaust ¿Tú qué ves? Fíjate lo que quieras Nah, voy con Heal Voy con Heal Ahora vengo ¿Me he puesto las runas? ¿Sí, no? ¿Me he puesto bien las runas? Decidme que sí Por favor Yo creo que sí Vale, sí Ah, me pica la manica Tomo un par de tragos Y debo tomar agua Si no acabo con algo de resaca Yo no bebo Lo que es beber en serio O sea Ponerte allá a beber Un fin de... ¿Qué pasa, Tanuz? No me troles, eh Eh... En plan beber Para cogértela Pfff Lo menos Cinco, seis años Mmm Más ¿Cuándo fue la última vez Que me emborrache? O sea, emborracharme Emborracharme O sea ¿Cuándo fue la última vez? Creo que tenía 20 tacos O algo así Acabé vomitando En casa de un colega Sí 20, 20 No, 22 22, diría yo Hace 8 años casi Te pica la manita Te va a llegar el dinerito ¿En serio? Te pica la mano, ¿sí? El dinerito de la suscripción Regalada de Jamoneiro Ya, la última noche Fue una caca Pero las otras estuvieron bien La verdad que estuvieron bien No me ocultes Esa botellita de vodka De League of Legends No miente Sí, pero esto Tiene una graduación muy baja, eh Este vodka Tiene una graduación muy baja Más o menos de 0 grados Por eso Por eso la bebo Con mucha facilidad Bueno, 0 con... 0 con 0 Let's go, ¿o qué? ¿Venga? 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 Eh, tío, viste yo, eh A una leonita Leonita está jugosa ¿Sabes jugar a rel? Rel también mola un montón ¿Qué pasa? ¿Vale ángelo, crack? Yo dejo el guarabajo Voy para arriba, eh La embujiña ¡Eh! Vienen por aquí, creo, eh He visto aquí a la Kaylin Y al Casadin Me temo que voy a tener Que dar la vuelta Porque si están en nuestro red No puedo pasar por ahí Mira, mira ¿Stun? Vale, a ver Cuidado que no nos pillen Por aquí Y nos hagan otra miña, eh Esca de puta ¿Vienes conmigo? ¡Te mueres! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Sí, sí! Vamos a salir perdiendo, ¿no? Un poco Nada, me muero ¡Ay! ¡Qué putada! No nos ha seguido nadie Ni siquiera el Wukong Empezamos mal, eh ¿Cómo ha aguantado tanto Ese tío? Con el Ignite y todo, eh Buah, doble para Kaylin ¡Qué mala suerte tenemos! Hay que matarla antes que se va Que tú lo sabes, ¿no? Hay que intentarla Pero yo ya no tengo Sam en el set Mira Se ha muerto Se ha muerto nuestro red, ¿no? Sí, sí, sí Es que le hemos dejado uno de vida Sí Vale, bien, bien, bien Mira, se la ha llevado ¿Qué ha quedado ella? El red Escucha, que la gente no confía en nosotros, eh Piensa que vamos a perder Hombre Por tener un mal early Porque un carry es FD Perder Por favor, chicos Vamos a ver Vamos a montar ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? ¿You want to cry? La verdad que sí Joder Ah, que aún tenía La mata Bueno Venga Se pone el minion delante, tío Qué pena Se ha puesto el minion delante No está tan mal Me he subido el W Y rápido Para darle con el W Y se pone el minion delante Bueno, no pasa nada Madre mía ¡Hostias! El Wukong, ¿no? Ajá ¿Es minion block? Nada, chico Ni un minion No, nada, chico Tapía o bota, eh Lo que juego Vale Te imaginas que venga aquí El Wukong Está muerto, creo Efectivamente Murió La llana con rojo ¿Todavía? Ya se le ha ido Oh, me quiero mover Pégale, pégale Pero Arminio no Bueno Joder Que no puedo, tío No entiendo Fallo un básico Y no doy O sea, no No tengo velocidad de ataque Ha pegado dos básicos Arminio No, ha pegado uno Le he pegado un puto básico al minion Me pasa mucho últimamente ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Lo que no confían es en ti Me he comido... Ya, las que él las puso muy bien Esas trampas No sé por qué me pasa últimamente eso, tío Que estoy peleando y le pego un minion Todo el puto rato, eh Y mira que intento usarlo De tarjetear únicamente a campeones Pero es muy complicado Porque hay que activarlo y desactivarlo No Joder Marcadita, eh Se están flipando Estos aquí abajo, eh Me he muerto por el básico Exactamente Porque no llego... No llego a darle el básico Al minion Y la mato antes De que ya me maté a mí Pues sí Lo mismo El foco de los minions Te hubieran matado Pero... Pero ya no Claro Es que mira, chicos Cuando estás entre minions Voy a vaquear también Cuando yo entre minions Hay que activar esto Fijaos en el puntero, ¿vale? ¿Veis esa gema? Mira, en uno Un momento ¿Veis esta gema roja? ¿La veis? Eso te permite atacar únicamente a campeones Te permite no tarjetear ¿Veis? Que no puedo tarjetear los minions Entonces, quiteando Solo la tarjeteo a ella No puedo tarjetear minions No puedo ¿Veis? Con la gemita roja Entonces, eso yo lo activo Con el botón central del ratón Y eso te permite Pero es que hay veces en combate Que se te olvida Y le das click a un minion Me pasa un montón, tío Pero un montón Es una mierda, pero... Es una opción muy, muy buena No sé, claro Tienes que acostumbrarte a usarla Se ha escapado el bugón Bien ¿Está baiteando? No lo sé Está sola, ¿eh? Aquí está el Nunu, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo el Drac? ¿Tiene Warpard Drac? ¿Vamos por ella? ¡Grande, bro! Y si Mandy me da... ¿Qué dices, Andy? ¿Qué ha fumado? Gracias, cariño Por esos 300 bits Estás drogada, Andy Qué linda Oye, Andy ¿Por qué tienes tantos bits? ¿Trabajas en Twitch? Usaron un botón del mouse Si lo tengo, el ratón del ratón Si lo tengo, el botón central, chicos En este, en el central Eh, viene Nuno ¿Quién se llama Focus? Los matamos, ¿eh? Al Nuno, al Nuno, al Nuno, al Nuno ¿A la llana? A la Kailin Está muerta ¡Joder! ¡Tormenta de hielo! Y si, bro Hemos hecho un muy buen Focus, ¿eh? Ah, facilísimo ¿Qué eres Drake? ¿Qué dijeron en chat? ¿Qué? Eso es verdad, Andy Eso es verdad Muchas gracias de nuevo Guapa ¡Uf! Eso no, tiramos, ¿no? Ni de coña, ¿no? Tormenta de hielo y no confiamos ¿Tiramos en esta placa? Sí, esta placa sí Vámonos No confiaban, ¿eh? Tormenta de hielo No confiaban Hostia Hostia Tengo una poti, ¿eh? Y yo tengo maná Baiteo, ¿eh? Pero vete, vete Desgraciado No, no Que está el Graif aquí Pero que no tiene Yo no tengo maná Ah, vale, vale No, bueno Ya porque vino el Nunu, tío Le matáis, ¿eh? Ya porque vino el Nunu Se muere Yo pensé que solo estaba Kaylin y ya era viniendo Al Nunu no le vi Coño, pues estaba literalmente Al lado de la llave Me podía haber ido Pero pensaba que entraba Graif A ayudarme, ¿sabes? Nada, me iba Andy Gracias por los 400 vistas Son bonitas Ahí debería haberte ido Y era Nunu Bueno, ellos Contra yo y el Graif Sí, ahí me tenía que haber Backeado Tú te salvabas Yo me moría Pero aún así Matábamos a los dos Es que en mi mente Veía al Graif y a ti Darle la vuelta ahí Al Casadin, ¿sabes? Vamos, aquí Quiero asistencia No Bah, no puedo Qué pena Qué pena que el Graif No pudo matar La boba esa Pero no la mata Por no darle un básico Que Intentó dejármela Intentó dejármela Ya hice ahorros Andy, me alegro mucho La verdad Que te vayan las cosas muy bien Estaba doble ¿Dónde iba? ¿Por el 1? No, no ¿O sí? Uy Pego bien ya Tengo Gale Force en 15 Y tengo R ya Nos va a intentar dar la vuelta Yo creo Puede ser Míralo Tengo R Pega, pega el Nuno Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien No, me muero, ¿no? Vale Hombre Ahí tengo que intentar hacer algo, tío No, cabrón Te podría haber ido andando perfectamente No Intentaba darle un básico Para poder castear la R Vale, está bien Doble Bueno, la campeada que nos estamos comiendo Es jugosa, eh Te lo digo Le hacemos la cobertura arriba Sí, sí Ahí estamos Vamos, yo siendo pomerio Vale Mete unos castañazos la Kaylin Hombre, es que la llana le da como 50 Dade con el escudo, eh O sea, ahí mi intención era Básico en Kaylin R para escapar Y Gale forza Te pego en la torre Tupi te dono para tener contenido Biblio Kappa, 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 kappa Oh Oh Kappa, kappa, kappa Hp Gandhi Muchas gracias otra vez Uy, eso habría estado muy crema, eh Viene uno, eh Por atraer boli Viene todo el mundo Va a saltar este tío ¿Va a saltar este tío, no? Vale Wow ¿Tienes her? No, no Ya la gastaste No, no Se la ha pegado al Sí, es verdad Al boli Joder, como Vaga por nosotros Como si no hubiera un mañana Tú, qué odio, eh Qué odio tan visceral Andy, bonita Tengo una dobleza Para llegar al chaponando Yo sentía vergüenza Hay que hacerse drag, eh Sí, sí Estoy viendo a ver si me he intencionado Mira, está aquí en uno, eh Ok Dale Mio de puta Bo, esto es mala idea Pero vamos Esto pinta feo Para poder salir de aquí Sal de ahí Bueno Casi me quedo el red Al menos Ah, es que mal fite No tiene R Coño Se ha calentado, eh Un poco ¿Cuánto quita el gateforce? 230 Joder Esto, esto Mira Me da para todo Tengo ya la evolución de la Q Vámonos Minuto Trece Voy a top, creo, eh Vemos Porque en medio está A ver si puede ayudar Vale Yo voy a top Para que no tire torre este tío Que pasa, Jolian Esta partida pinta muy bien, eh Esta partida para YouTube, chavales No, no quiero hablar de política, chicos He puesto el título Por, yo que sé Por hacer un poquito de De sangre Nada más ¿Qué pasa? No puedo, no puedo, no puedo Hay mucho minion Y no tengo R para seguir Eh, aquí Aquí han de poner Ah, no, no Bien Oh Cuidado aquí En uno está ahí ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, está ahí Si eres un cangrejo Pues si viene en uno Focuseamos en uno, eh Nada de boli ¿Yana? What? Oh Dios Que damajes, ¿no? Me ha matado Jad Me ha matado Jad Me ha quitado 800 La llana, ¿hola? Es normal Oye, el mandato Está un poco broken, ¿no? Ah Cabrón, ese solarín Me habría salvado la vida antes Coño, ¿cuándo me ha llegado? Mentira Si lo, si lo gasté ante en medio Mentira Esto es que me odias, joder Anda y quítate Joder Escúchame El mandato está muy broken Demasiado, eh Bueno Voy a bot No es posible que la llana Me haya hecho ahí 800 de daño ¿Hola? 90, 150 de daño Dios ¿No está broken el mandato, chavales? RQ con C, C, está viniendo muy arriba Sí, se está calentando mucho RQ con ese Vente por medio, anda Bueno, pues salú Voy para allá Mirala ya Te lo da en contra de cara Ah, quería darle yo a la piñita esa Es que últimamente las llanas que me tocan delante Me... Pero me hace un daño Que no he visto Es aberrante Raro Ah, puede ser Mira, mira, mira Aquí hay alguien Aquí tiene que haber alguien Me he cagado, eh Corre porque va el cazadín para allá Intento, eh Intento, intento Intento Vale Joder, que odio me tienen Es increíble Como para el cazadín Buena Buenísima ¿Matáis? No ¿Por qué me odian tanto, Tormenta Hielo? Eres el carry Joder, pero así solo llevo... Llevo 13 kills nada más Te parecerá poco Yo me veo hace que tengo... Se está liando aquí, eh Se está liando ¿Pero qué hace? ¿Metiendo pecho el guco? O sea... Está muy feo aquí, eh Esperemos irnos Sí, vámonos de aquí Tengo ahora a Kaylin, eh ¿Puedo tener un cooldown de algo, por favor? Vamos a hacer una drake Ah, bueno ¿Este quién es? ¿Cazadín? Buenas, Cazadín Hasta luego, crack ¡Vámonos! ¡Fucking go! Porque no... Vale Porque no tengo lo que me regen a maná ¿Cómo se llama? La runa esa que regen a maná ¿Cómo se llama, chicos? La runa que regen a maná Cuando matas Presencia mental, ¿era? ¿Para qué es el vodka? Pues para esto, Julián A ver, como si fuéramos putos cosacos, tío Me pongo en 230 de armadura Pff, qué joder Me gusta mucho el gateforce Mucho más que el kraken, la verdad Vuelto por ahí ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Pero está borracho? Va full drogado este señor, eh ¿Qué? Le he pegado la puya y ya Ha más drogado que el tío Barry No entiendo Pero me voy a ver eso, varón Sí, claro que sí Eje, eje Mira Mira, mira que el mal fight es gilipollas ¡Ooooh! No puedo tirar No puedo activar la R Me la guardo mucho, tío Pero el mal fight es Y nos pingan a ti y a mí, ¿sabes? Hombre, tuvimos que haber sido inteligentes y vender a ese tonto Tendríamos que haber sido más inteligentes y vender al... Al mal fight y decir, venga, adiós Vaya, tío Ahora eso es para ellos Y van a remontar ellos ¿Dónde están los ítems? Aquí Levaro Ese Wukong se ha calentado, tío Toda la partida Que es una locura, eh Eso está hecho ya Memorias, amor y esperanza Son la luz de la visita No me va a rendir, coño Si podemos ganar Le hemos dado una triple a Cassadin Bastante XD, la verdad La tiran aquí ellos Por dios ¿Alguien tiene que morir? No tiene mucha pinta de que fuese a ocurrir eso Aún nadie ha muerto Madre mía Ya ves Es que también la frontlane que tienen es muy cheta, eh Si la habéis estado pegando todo el mundo a un Cassadin y no lo habéis matado Es que no hay daño O sea, estoy solo yo Realmente no hay daño, eh Y yo me bajo a los tanques, pues... Porcentualmente Buen combo Vale, buena Tenéis el Cassadin aquí al lado, eh Yeri Estoy llegando, eh Se ha cagado, eh Vale Esto ha ido mejor Antes que no mueran los minions No, porque tenemos un puto minion Igual se ha calentado el Nuno, más bien, ¿no? Si, no tanqueo Eso es el único minion que tenemos para hacer más daño a la torre Se muere ¡Oh, qué buena R! ¡Dios! El mandato, te lo juro Qué daño hace ese ítem ¡Uh, qué buena! ¡Que se vaya, que se vaya, Wuko! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Que te venda! Vale ¡Uf! ¡Qué partida, chicos! ¡Ah! No le da mejor matacrakens Hombre, yo igual en esta partida Me tuve que haber hecho matacrakens Para matar tanques, literalmente Pero yo prefiero Últimamente prefiero el... Esto La movilidad de este objeto es demasiado buena Necesito algo para penetrar armadura ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? Esto Creo que amaré esto O me hago... O me hago el Serilda, este Que es mejor, loco Gente, que es mejor Igual el Serilda me renta Que flipas, ¿no? Porque ralentizo con la Q Con la W Doble Cuidado, Jerry Estoy aquí, ¿eh? ¿Te habrás baiteado un poco? En un día Si No, estamos solos realmente No, que vas El Grey estaba en los picosillos Y el Wukong venía ya Hostia Hostia Lo mismo me... Me ha calentado un poco, ¿eh? Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ufff Eh, mi penta Dame la penta Hija de puta Ahora Ahora di veamos Porfa Tarde ya, ¿no? Qué cabrona, tío Cuidado, Jerry A ver, da igual, tío Hemos ganado No te puede esperar Que yo tanque Nah, no se puede Que hija de puta, tío Que hija de puta, loco No, no, no No, no No traeréis Ha estado guapa Esa última team fight En verdad, ¿eh? Let's go Qué cabrona, tío Empecé a darme la penta No, las pentas se ganan, sí Pero yo qué sé, tío Joder, esta mate me la ha ganado, ¿eh? A comela a todo el mundo Quien haya dicho Que no confiaba en nosotros A comela 97 puntos Uff Qué partidita Mira, y se me suscribe David Y se me Hostia, y me dona también Jamoneiro Qué grande David Jaffer Muchas gracias por ser Prime Loquete, te como los cojones Bienvenido al stream Bienvenido al canal Bienvenido a mi vida Yo qué sé, tío Grande Y Jamoneiro Gracias, loquete Por ese Por esa super regaladita Qué grande eres Gente que cumple Gente que me gusta De la llana 21.000 de daño ¿Cómo? La llana La llana ha hecho 21k Sí Pegando solo W A ver Bueno, hay alguna que otra Q Ha hecho el mismo daño Que su carry, tío Dios Ha hecho el mismo daño Que su carry Qué barbaridad Espera un momento ¿Cómo le doy otra vez partida? A ver No, hay alguna que otra vez para ver